Aprende 5 trucos de magia terroríficos Para el truco del lápiz que atraviesa la cara Lo único que hay que hacer es colocar el lápiz en la conmesura del labio Acá y bajar la piel de arriba Entonces lo único que sucede es esto, miren Así Y adelante Parece que atravesara Para el truco del dedo que se estira Primero tienes que morderte en pulgar Y cuando hacemos hacia arriba lo cambiamos por el otro Le damos super like Así de esta forma Y luego vuelve este dedo nuevamente Para el truco número 3 necesitamos Un lápiz o una pajita y un pedacito duplicado Este pedacito lo vamos a tener en la boca Y la lengua va a empujar hacia los dientes, miren Así Ahora con esto escondido simplemente hacer la magia Dejando entrar un poco el lápiz en la mano Queda de esta manera Van a pegar unos buenos sustos a muchos ¡Ay no el tiempo! Partidos en Instagram